hola cracks cómo están hoy les voy a mostrar la forma más fácil y rápida de configurar las sensibilidades en delta force ya que en el vídeo anterior que subí sobre cómo configurar y traducir delta force no profundice mucho en el apartado de las sensibilidades en este vídeo te explicaré cómo funcionan y para qué sirven cada una una buena configuración de sensibilidades es crucial para lograr una experiencia de juego fluida y precisa ajustar correctamente esta configuración puede marcar la diferencia en tu capacidad para apuntar con precisión y reaccionar rápidamente así que comencemos en las configuraciones de sensibilidades tenemos dos tipos la de deslizamiento en pantalla y la del giroscopio primero iniciaremos con la sensibilidad de deslizamiento en pantalla la primera opción que tenemos es el modo de sensibilidad fija y el modo de aceleración en el modo fijo la sensibilidad de deslizamiento en pantalla siempre será la misma sin importar qué tan rápido o despacio deslicemos nuestros dedos sobre la pantalla o la distancia que recorra ofreciéndonos movimientos y disparo más precisos en cambio el modo de aceleración es todo lo contrario ya que aquí se influye la velocidad y la distancia al deslizar el dedo sobre la pantalla el modo de aceleración nos permite ejecutar movimientos más rápidos a la hora de reaccionar sacrificando un poco la precisión que nos da la sensibilidad fija en este modo tenemos dos sensibilidades una para configurarlo cuando no estamos disparando y la otra para cuando lo estamos vamos ahora con la sensibilidad global sensibilidad total del deslizamiento de pantalla esta sensibilidad nos permite controlar las sensibilidades en general cuando deslizamos el dedo por la pantalla es decir los movimientos de la cámara o la vista en todas las direcciones si la bajo verán que no se mueve cuando deslizó el dedo por la pantalla sensibilidad vertical de la pantalla esta nos permite específicamente ajustar la sensibilidad del movimiento vertical arriba y abajo cuando deslizamos el dedo en la pantalla si la bajamos podemos notar que se mueve hacia los lados pero no hacia arriba sensibilidad total al disparar esta nos permite ajustar la sensibilidad cuando estamos disparando es decir controla la velocidad con la que podemos mover la mira o cámara mientras disparamos si la bajo verán que no se mueve cuando deslizó el dedo por la pantalla como ven puedo mover la cámara hacia donde quiero pero si disparo ya no puedo apréndanse esto que les servirá para configurar cualquier juego shooter esto sucede porque una vez comenzamos a disparar las sensibilidades de la cámara se desactivan y comienzan a funcionar las de disparo sensibilidad vertical al disparar sirve para ajustar la sensibilidad vertical hacia arriba y abajo específicamente al disparar si la bajo si disparo puedo controlar la cámara horizontalmente pero no verticalmente seguimos con la sensibilidad de mdv moción dumping esta sensibilidad se refiere a la configuración de sensibilidad cuando abrimos las miras más específicamente a como el juego maneja los movimientos y la respuesta del cursor en función de tus acciones en la pantalla una explicación más simple nos sirve para darle más sensibilidad o mejor dicho movimientos más rápidos a las miras de acuerdo a la velocidad y distancia con la que deslicemos los dedos sobre la pantalla con una sensibilidad más alta el movimiento de las miras funcionará más rápido y recorrerá más distancia pero con menor precisión y con una sensibilidad más baja necesitará realizar movimientos más rápidos para que se mueva la mira pero hará que los movimientos sean más precisos básicamente esta sensibilidad cumple la misma función que la opción de sensibilidad modo de aceleración a diferencia de que ésta funciona cuando abrimos la mira únicamente y el modo de aceleración para los movimientos que realizamos sin apuntar para que puedan notar lo que les he dicho baje la sensibilidad de la mira por 3 y si deslizó el dedo por la pantalla el movimiento que hace la mira es menos y más corto que cuando aumentó la sensibilidad ahora observen aumentando el moción dumping miren hasta donde puede llegar la mira con un solo movimiento sensibilidad horizontal esta sirve para controlar la sensibilidad del movimiento de la cámara horizontal izquierda y derecha al deslizar el dedo en la pantalla sin la mira y con la mira si reduzco esta sensibilidad y muevo la cámara hacia arriba y abajo se mueve pero hacia los lados no mdv moción dumping para disparar esta tiene la misma función que la de arriba solo que ésta funciona cuando estamos disparando al comenzar a disparar aquella deja de funcionar y se activa esta moción dumping le añade un efecto de amortiguación al movimiento de las miras permitiendo que al apuntar puedas recorrer más distancia con menos deslizamiento en la pantalla haciendo que el control de la mira sea más suave o más rápido según la configuración sensibilidad horizontal de disparo esta sirve para controlar la sensibilidad del movimiento de la cámara horizontal al deslizar el dedo en la pantalla sin la mira y con la mira mientras disparamos vamos ahora con la sensibilidad de las miras estas son las sensibilidades para cuando apuntamos la primera que tenemos es la de apuntar sin mira que funciona como la sensibilidad global de la cámara como esta de aquí arriba ambas deben tener un valor dado ya que si la bajan en una y la suben en la otra no funcionará la sensibilidad de la cámara sin mira observen que si la bajo en una y la subo en la otra no funciona la sensibilidad de la cámara yo les recomiendo que les coloquen el mismo valor a las dos de este lado tenemos la sensibilidad de las miras holográficas de punto rojo y las demás miras más abajo ustedes se vienen al campo de entrenamiento y ahí la van configurando a su gusto más abajo tenemos la sensibilidad de disparo esta funciona únicamente cuando disparamos y es la que nos permite controlar el retroceso y hacia donde apuntamos cuando estamos disparando se configuran al igual que la sensibilidad de las miras aquí les muestro un ejemplo si apunto con la mira y disparo puedo mover el arma hacia donde quiera porque tengo activa la sensibilidad de disparo pero si reduzco la sensibilidad de disparo de esta mira de punto verán que no puedo controlarla al disparar yo les recomiendo que la sensibilidad de las miras y la de disparo la configuren con un valor semejante entre la misma mira o que no sea muy grande la diferencia que se lleven porque si colocan una sensibilidad muy baja en la sensibilidad de la mira y una muy alta en la sensibilidad de disparo les pasará esto la cámara se pondrá loca y perderán el control guíense por el número que tiene cada una de las sensibilidades y así se darán cuenta cuáles esa mira y se le hará más fácil ubicarla y configurarla vamos ahora con la sensibilidad del giroscopio la sensibilidad del giroscopio tiene la misma función que la sensibilidad de deslizamiento de pantalla solo que con el giroscopio controlamos los movimientos de la cámara mira y disparos moviendo nuestro dispositivo no hace falta explicarles nuevamente las sensibilidades globales las sensibilidades de las miras y la de disparo en las sensibilidades del giroscopio porque ya se las explique en la sensibilidad de deslizar simplemente hagan lo mismo a la hora de configurar el giroscopio ya que saben para qué sirven cada una de las sensibilidades vayan probando en el campo de entrenamiento hasta que encuentren la sensibilidad adecuada para ustedes y su dispositivo de igual manera aquí les dejo las mía para que la prueben nos vemos en el próximo vídeo no olviden suscribirse darle like y activar la campanita para más contenido como este aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!